Una señal viaja vibrando por las cuerdas, tendidas entre las torres y postes, que surcan a la caja del territorio. Con una frecuencia cercana al límite de lo audible, no se escucha, porque no se propaga por el aire y no excitan las cócleas. Pero impregna al ambiente de un zumbido tenue en los balastros de las lámparas, los compresores de las neveras y los aires, los radios, las bombas de agua, las licuadoras. Todos esos aparatos suenan en un concierto dirigido por lo que le llega de los cables, por la gracia de un enchufe. Proviene de una fuente, es segura, allá lejos, tan lejos que es razonable dudar de ella. Es algo bastante parecido a Dios. Soberano, cruel y amoroso al mismo tiempo. Si canta, somos indiferentes a su milagro. Si guarda silencio, se lamenta su ausencia. Una señal sopla la brisa, mueve los árboles.